Las historias se van contando de boca en boca al pasar de los años y alcanzan el estatus de leyenda. La verdad se va transformando acorde a quien la dice hasta descomponerse y volverse su propia realidad inventada. Hoy dejaremos un poco esa ficción combinada con hechos que forma parte del imaginario mexicano y la daremos paso a un acontecimiento que quienes lo vivieron decidieron olvidarlo, aunque esta vez la verdad no alcanzó a morir. Al principio de la década de 1940, la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez en Chihuahua se encontraba en pleno crecimiento. Su cercanía con la Unión Americana le otorgaba ventajas de las cuales la ciudad supo tomar ventaja. Era por estas calles bulliciosas y que nunca dormían, por donde se podía ver con frecuencia a un hombre de aproximadamente unos 35 años. Este pedía dinero y ayuda a la gente. Poco a poco se fue haciendo más notoria su presencia. La agitada ciudad, repleta de diversas personas que iban desde pachucos a extranjeros de la época, adoptaron a este personaje al cual apodaron el loco polis. No sabemos si esto se deba a que en ocasiones andaba con un volante de juguete y simulaba manejar un vehículo. La gente acostumbrada a estas actitudes le cedía el paso como si de un auto se tratara. No se sabía si esta persona contaba con casa, pero todo apuntaba que no. Por decirlo de un modo, su fama se extendió y ya volviéndose una figura de las calles, era reconocido en todas partes, aunque nunca se conocieron sus verdaderas necesidades. Al parecer tenía algún problema mental. Lo cierto es que podía mantener una plática normal con los demás como de igual manera la tenía con las palomas del centro. Su presencia pasó a formar parte del ruido de las calles y del ajetreo del día a día. Quizás por esta cotidianeidad la gente se tardó en darse cuenta de su ausencia. Pasaron los días y las semanas y las especulaciones fueron tomando forma entre los habitantes de Juárez. Que si alguien lo había ayudado ofreciéndole dónde vivir, que si su familia lo había encontrado, que de seguro se había alejado y se perdió. Eran varias las teorías formuladas por la gente. El loco polis, como le llamaban, había muerto y nadie lo sabía. ¿Cómo se dieron cuenta entonces? Nadie sabe cuánto tiempo pasó entre su desaparición y el hallazgo de su cuerpo, o más bien de las partes que se conservaron. Cuando tenía hambre, solía mitigar esta necesidad con la ayuda que recibía o con la comida que algunas personas le donaban. Cuando tenía sed, simplemente iba al depósito del centro, se subía y ahí llenaba una botella con agua. Nadie imaginó que por un capricho del destino, él iría a caer dentro de esta cisterna sin que nadie se diera cuenta. Ese depósito abastecía de agua a locales y viviendas de la zona. Poco a poco aumentó el número de personas que se quejaban del estado del agua. Su sabor y olor se habían alterado y esto puso en alerta a los habitantes, quienes también se quejaban de un olor desagradable proveniente de las tuberías. El cuerpo del loco polis había sucumbido en el agua de aquella cisterna. No podemos imaginar la angustia y desesperación de aquel hombre al caer al agua. Los pocos gritos que soltó no sirvieron de nada y su sufrimiento se alargó hasta que sus pulmones se llenaron de agua agotando el aire. Las crecientes quejas de la población llevaron al descubrimiento del cuerpo, el cual se encontraba ya en avanzado estado de descomposición. Por la ropa las autoridades dedujeron que se trataba de loco polis. Ante tal hallazgo decidieron mantenerlo en secreto. En ese punto loco polis había pasado a ser un recuerdo entre la gente. Se ocultó la información para evitar un escándalo. Quienes se enteraron decidieron manejarse con total hermetismo sin hablar de ello. El tema resurgió varios años después cuando la verdad salió a la luz. ¿Cuántas personas sin querer habían bebido agua del depósito donde se encontraba el cuerpo de loco polis? ¿Cuántos se bañaron notando cierto aroma al momento de que el agua caía en su cuerpo? ¿Crees tú que esto fue lo más macabro de aquel acontecimiento? ¿O lo es el hecho de que una persona pueda desaparecer con total indiferencia de nuestra parte y aún en su muerte, por más trágica que haya sido, se oculta ante los ojos de la sociedad por miedo a evitar un escándalo y la vergüenza de las autoridades? ¿Qué piensas tú?